Te voy a dar un consejo para que te mantengas enfocado, desarrollando siempre tu red de mercadeo. Saludos amigos, te habla Roberto Pérez. En este momento me encuentro en la ciudad de Saltillo, en México. Y quiero llevarte un mensaje. Fíjate, ¿no te ha sucedido que cuando estás desarrollando la red de mercadeo, a veces como que el ánimo está arriba y a veces como que el ánimo está abajo? Y cuando el ánimo está arriba, nosotros estamos trabajando, llamando a la gente, asistiendo a los eventos, a las reuniones. Pero cuando el ánimo está abajo, como que el negocio se estanca, como que las cosas no continúan, no fluyen, las ideas no llegan. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para mantenerlo arriba? Yo me estoy fijando, ahora mismo aquí en Saltillo está nublado. Y a veces está soleado, a veces está lloviendo y a veces está nevando inclusive. O sea que cambia, como las estaciones del año, nosotros también, nosotros cambiamos la manera en cómo nos sentimos. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Fíjate que cómo uno se siente va a determinar el resultado que uno logra dentro de la red de mercadeo. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde yo tengo este sentimiento? ¿Cómo nace el sentimiento que me hace empoderarme y crecer la red y trabajar o desanimarme y mantenerme frustrado y a veces hasta en depresión? Terminando a veces tratando o abandonando la red de mercadeo. Todo nace en nuestra mente, en nuestros pensamientos. O sea que dependiendo como nosotros pensamos, así nos vamos a sentir y como nos sentimos, entonces actuamos. Y cómo actuamos es el resultado y esa es la cadena. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Si no tenemos el resultado dentro de la red de mercadeo, entonces ¿a dónde tenemos que acudir? Tenemos entonces que ir hacia atrás. Si no estamos teniendo el resultado es que no estamos tomando la acción necesaria. Y si no estamos tomando la acción necesaria es que no tenemos unas emociones necesarias para tener el éxito. Y si no tenemos las emociones necesarias para tener el éxito, tenemos que recurrir al pensamiento. Tenemos que cambiar el pensamiento. Tenemos una opción y la opción es hacerlo de forma consciente. O sea que yo me siento frustrado, me siento deprimido, quiero abandonar la red, la gente no me contesta, me dicen que no. Entonces yo a nivel consciente, a nivel fisiológico, puedes hacer algo. ¿Puedes? Número uno, para cambiar ese ánimo y ese pensamiento, respira. Eso es una técnica, respira, saca el pecho, levanta la barbilla y dice, yo puedo. El momento que diga yo puedo, yo voy, yo me lo merezco. Cambia la fisiología y cambia, empieza a cambiar lo que estás pensando. Y de repente empieza una guerra. La guerra de que lo hago a nivel consciente, pero a nivel inconsciente me dice que no. Así que tengo ahora una vocecita diciéndome, dale, tú puedes, continúa. Y otra vocecita, no chico, estás deprimido, estás frustrado, te dicen que no, vamos a rajarnos de la red de mercadeo. Así que ahí está esa batalla. Entonces, mientras mantengas por lo menos 16 segundos tu enfoque en lo positivo, en adelantar, o sea que tu pensamiento lo logres mantener al menos 16 segundos, empieza a cambiar la forma en que la emoción la tienes por abajo, empiezas a subirla. Cuando cambias la emoción, empiezas a tomar una acción y cuando empiezas a tomar una acción vas a tener el resultado. Así que amigo, concéntrate. Ves ahora mismo hay un cambio. Y si estás arriba y estás positivo, pues entonces lánzate aún más positivo. Piensa más en grande, busca posibilidades. Entonces, yo estoy seguro que donde te encuentras en este momento, lo que estás haciendo, no importa en el nivel o en el rango que te encuentres de tu compañía, yo estoy seguro y tú estás seguro que puedes hacer más. Pregúntate, oye, yo sé que yo puedo hacer más. Si tú crees que puedes hacer más, entonces sal y hazlo. ¿Por qué? Porque el beneficio, la recompensa que ofrece la red de mercadeo vale la pena. O sea, libertad de ganar mucho dinero y a la misma vez el tiempo libre para disfrutarlo y poder darle un legado a tus futuras generaciones. Así que amigo, espero que te pueda ayudar. Ahora mismo piensa, empieza, ya empezaste con este video. Empieza a cambiar el pensamiento. Empieza a decir, ok, yo puedo. Genera la emoción y te vas a ver los resultados pronto. Solo enfócate en eso y échale adelante. Se despide con ese consejo de Saltillo en México. Tu amigo Roberto Pérez deseándote como siempre mucho éxito.